El diputado federal Gerardo Priego Tapia en entrevista reconoció que en los últimos 15 años se ha presentado un rechazo de la sociedad hacia los partidos políticos, principalmente hacia los diputados federales. En su visita a esta capital, el representante de Ricardo Anaya lamentó que no se ha hecho nada para sanear la Cámara de Legisladores, la más rechazada por la sociedad. No se ha hecho lo suficiente para sanear la Cámara de Diputados, que es la más rechazada. No se ha hecho lo suficiente por los partidos políticos en general, por el cuerpo directivo de la Cámara. Entonces sigue siendo una Cámara muy oscura, no transparente. Esa Cámara debería ser una caja de cristal. Todos los mexicanos deberían poder ver hacia adentro desde donde se asomaran. Hoy sigue siendo un lugar muy oscuro. Priego Tapia reconoció que la Cámara de Diputados no representa las necesidades del pueblo mexicano por tener instituciones transparentes y en eso está trabajando Ricardo Anaya. Una de las propuestas importantes de Ricardo Anaya y que todos hemos promovido y adoptado es tan sencillo como no tener dinero a la mano en ninguna institución gubernamental. En la Cámara de Diputados, en la estatal, en la federal y en muchas instituciones de gobierno el dinero es a la mano. Cuando tú tienes dinero discrecionalmente a la mano, puedes hacer cualquier cosa con ella. En el gobierno muchas veces se usó que te pagaban tu sueldo en una parte muy pequeña con recibo y en un tambache de dinero a la mano el complemento. En ese sentido, el legislador federal por Tabasco aplaudió la elección del fiscal anticorrupción independiente que no dependerá del presidente de la República en turno, lo que garantiza que presidente que robe irá a la cárcel. El representante Ricardo Anaya estuvo en Victoria donde sostuvo una conferencia de prensa con los representantes de los medios de comunicación en conocido centro social de la ciudad y encuentros privados con la dirigencia estatal y candidatos de este instituto político. Desde Ciudad Victoria para Notivisa Tamaulipas, Cecilia Alemán.